Los que andan en moto, por favor, muchísimo cuidado, está muy fuerte el viento. Ya escuchábamos recién las recomendaciones justamente de Rupa. Mirá cómo están los cerros, mirá. A ver, a ver, vamos a ver la imagen de los cerros, a ver. De tierra, un poco de agua, están empezando a caer unas gotitas. Nosotros estamos en lo que sería la zona norte de la ciudad, más específicamente en la cámara de farmacéuticos. Lo lamento, ya le digo cámaras de farmacéuticos, agárrense los bolsillos. Bueno, sí. Qué dolor. Por favor, a cuidarse, a abrigarse bien, por favor. Sí, no solamente eso, es en general el tema. Estamos con el contador Marcelo Navarro, de la cámara de farmacéuticos, contador. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día a usted y a toda su audiencia. Muy bien. Bueno, venimos viendo, sufriendo, incrementos en los medicamentos. ¿Esto es así y desde el principio de año? Y sí, la verdad que ahora se ha notado el aumento. Veníamos con un retraso en el aumento de los medicamentos ya hace aproximadamente 4 años. Y bueno, veníamos con un aumento de un 12 o un 15% anual, muy por debajo de lo que veníamos cerrando en paritarias. Y bueno, en estos últimos 4 meses ha habido un acomodamiento y algunas exageraciones en algunos laboratorios, porque nosotros como farmacia no somos formadores de precios. O sea, los precios los solicitan los laboratorios y el Estado es el que autoriza el aumento de precios. Como tuvimos con la época de elecciones, parece que algunos vivos subieron los precios sin ningún tipo de autorización. Y como usted dice, hubo un acomodamiento en los precios, donde hay algunos que fueron bastante significativos. ¿De cuánto, por ejemplo? A ver, para dar un ejemplo. Veníamos, me dice, de un 12% anual. Ahora, en 4 meses, ¿cuál fue el aumento más significativo que tuvimos? Y en estos 4 meses aproximadamente un 50%. Aproximadamente. Hay productos, no es en todo, no es lineal. Hay productos que han tenido aumentos importantes, por ejemplo, como un lotrial, que ha tenido un 140% de aumento. Y después hay productos que han tenido un 6, un 7, un 8. Así que, bueno, ese ha sido aproximadamente los aumentos de los medicamentos. Hay medicamentos que son más consumidos que otros, por ejemplo, un ibuprofeno, por ejemplo. ¿Estos también sufrieron aumentos importantes? Sí, en general todos han sufrido aumento. Por ejemplo, un ibuprofeno habrá tenido un aumento aproximadamente de un 20%. Esto, como le decía, nosotros veníamos con una crisis en el sector donde no podíamos aumentar más de un 15%, siendo que cerrábamos paritarias con un 30%. Más la problemática que teníamos, que era con el tema que tenemos, que todavía lo tenemos, que es con el tema de las obras sociales, el tema de los plazos de pago, y el tema de las bonificaciones. A nosotros nos hacen una retención. La farmacia tiene un precio de venta estipulado por el laboratorio y un precio de compra por el Estado y un precio de compra estipulado por el laboratorio, donde es de un 31%. De ese 31% hay obras sociales que no hacen retenciones hasta un 15%. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la rentabilidad de las farmacias se ve muy afectada. Tenemos un 15% solamente de rentabilidad para hacernos cargo de todos los costos. Por eso estamos viendo en la provincia, y no solamente en la provincia, sino a nivel país, que el cierre de farmacias, importante cierre de farmacias, de esta forma perdiendo puestos de trabajo. Donde nosotros hemos estado hablando con varias obras sociales y hemos logrado acuerdos de eliminación de las bonificaciones y disminución. En el caso de la obra social APOS, pudimos hacer una disminución de un 2% el año pasado. Pero bueno, con esto no nos alcanza. Tenemos que eliminar estas bonificaciones para que no siga habiendo cierre de farmacia y perdamos puestos de trabajo. Ahora el tema del consumo de medicamentos. ¿Hay alguna época en el año que sea más alta que otra, no? Por ejemplo, ¿para invierno puede ser? Sí, por supuesto. O sea que vamos a sentir realmente el bolsillo ya cuando empiece a hacer un poco más de frío. Sí, tenemos que ir en invierno, como dice usted, por la gripe, por el gripe, el resfrío, a los antibióticos, hay un mayor consumo. Pero tenemos que solicitarle al farmacéutico que nos den las alternativas que tienen. Porque hay medicamentos que han subido, hay otros que han subido un poco menos. Entonces, si usted al farmacéutico le pregunta cuál es el medicamento que puede, digamos, más económico, él le tiene que sugerir cuáles son las diferentes marcas. Porque en una amoxicilina hay 50 laboratorios. Entonces, de esos laboratorios todos tienen precios diferentes. Entonces, podemos encontrar un producto más económico. Ahora, para sacarnos una duda también, ¿no? El tema de que sea más económico, o decir, por ejemplo, aquellos genéricos, ¿tiene algo que ver con la calidad o no? O sea, pagamos una marca, en definitiva, a veces, ¿no? Exactamente. O sea, la ley de genéricos lo que indica es que el médico tiene que recetar por el nombre de la droga. Y el farmacéutico le tiene que sugerir cuáles son los productos que tiene. O sea, si vamos a una amoxicilina, le tiene que recetar como amoxicilina. Y el farmacéutico le va a sugerir cuáles son las drogas que tiene. O sea, las monodrogas que tiene. Con respecto a la marca, es como usted dice, lo que estamos pagando es una marca. En la Argentina, la gran mayoría de los laboratorios son genéricos, e incluso los laboratorios más grandes del país. Así que, y están todos habilitados por un ente regulador que se llama ANMAT. Y están todos habilitados por la misma entidad. O sea que no tienen que tener miedo porque los productos están todos, son todos buenos. Cumplen la misma función, digamos. Cumplen la misma función, exactamente. Muy bien. Bueno, Franco, hay que buscar alternativas entonces. No tampoco ir a una marca específica o porque un médico recete algún laboratorio en particular, porque por ahí también sabemos que, no sé si arreglo, si es la palabra correcta, pero por ahí esté como que recomiendan alguna marca. Nada que ver. Tienen que hacer el genérico, entonces ya después cada uno toma la determinación de qué es lo mejor para cada uno. De todas formas, todos cumplen la misma función, justamente. Tal cual, todos cumplen la misma función. Y no, no es que el médico, quizás el médico tiene más promoción en un laboratorio, entonces se acuerda de ese producto y por eso receta. Pero lo mejor es... Lo que tendría que hacer es recetar, aparte nos facilita algo a nosotros en el sector de farmacia porque hay 50 amoxicilinas. Algunos nos recetan amoxidal, trifamox y bueno, diferentes marcas. Y a veces no se puede tener el stock de todos los productos. Son 50.000 artículos, por eso a veces va la gente y se le da falta el producto, se le dice ya se lo voy a traer por este tema, porque no quieren el reemplazo del producto. Perfecto. Bueno, Franco, yo sé que hay varios ahí en la radio que... El tema de la pastillita azul también sufre. No, no, no. Sí, la verdad que sí, todos. No, Martín. Bueno, lo lamento muchachos. También aumentó la pastillita azul. Bueno, ya está, no empezamos, por favor. Me dice que viene una rosa ahora también. ¿Puede ser? Sí, también viene otra droga que se llama Cialis, que es un laboratorio importado, que bueno, que cumple prácticamente la misma función, nada más que tiene más prolongado la duración. Ah, bueno. 48 horas en sangre. 48 horas. Ah, bueno, 48 horas, ok, perfecto, bueno. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad, Martín, de estar hablando de esto? También forma parte del stock de alguna farmacia. No, por supuesto, es un producto que está, se vende muy bien y es un producto que la verdad que es una de las cosas que mejor han inventado los laboratorios. Bueno, ok. Se lo han comentado. No, por el consumo, por eso. Claro, claro, claro. Se lo han comentado por el consumo que hay, bueno. El famoso me contaron. Y la alegría que le causa a algunas personas. Muy bien. A muchas parejas. A muchas parejas, tal cual, es así. Muchas gracias, contadores. No, gracias a ustedes, eh. Bueno, estamos en contacto por cualquier cosa y bueno, esperemos que no siga habiendo aumentos, pero eso ya no depende tampoco mucho de ustedes. Esperemos, esperemos. No, nosotros no somos formadores de precios, así que, como les decía, estamos sujetos al acuerdo que haya entre el Estado y la industria farmacéutica. Muchas gracias, eh. Listo, gracias a ustedes. Muy bien, el contador Marcelo Navarro de la Cámara de Farmacéuticos de aquí de La Rioja, el incremento de precios. Ya saben, entonces, la recomendación a la gente cuando vaya a la farmacia que consulte con el farmacéutico, que le brinde alternativas y de esa forma poder buscar el mejor precio para el bolsillo. Eh, muy bien, perfecto. Bueno, impresionante como el contador allí mantuvo, no perdió la seriedad en ningún momento, más allá del tema que estábamos abordando. Muy bien, un saludo grande. La pastillita rosa. Sí, la pastillita rosa, la azul. ¿Qué pasa, Chiche? Eh, ¿qué? ¿Necesita Chiche? Está en problemas, está en problemas. ¿Necesita Chiche? No, 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 eso jamás. ¿Sabe por qué tanto viento, Franco? ¿Por qué? Está llegando Rafa Galarrioja. ¡Oh! ¡Qué viva! ¡Chau, chau, Martín, chau, 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 chau. ¡Eh, qué viva! ¡Eh, man! ¡Eh, man!